Exactamente no, varía mucho. No, me refería desde aquí mismo, de aquí abajo hasta aquí arriba, no se sabe la cantidad de pasos o de escalones. De escalones, un aproximado yo le podría decir. ¿De más o menos? Sí, un aproximado. ¿Cuánto más o menos? 300. 300, 300 escalones para poder llegar hasta aquí entonces, que tuvimos que caminar. Hasta el... Un aproximado de 2 kilómetros. Templo del Sol acá, ¿no? No, Puerta del Sol. Puerta del Sol. Puerta del Sol, el aproximado. Este es el ingreso del Camino Inca. Del Inca. Camino Inca hacia Machu Picchu, que es la Puerta del Sol. Gracias. Espera, espera. Vamos a ver el Camino Inca. ¿Dónde está? Vamos a ver. Hola. Hola. Y aquí está el Camino Inca. Este es el Camino Inca. ¿Qué les parece? Espectacular la vista. Lo curioso es que para el otro lado está todo con neblina y para este lado está todo despejado. ¿Qué? ¿Ustedes hicieron el Camino del Inca? ¿Hicieron el Camino del Inca o no? Ah, ya. Altitud 2720. Ah, wow. Lástima que está nubulado. No se aprecia bien venir hasta acá arriba para buscar unas buenas fotos y coge tu neblina. Coge tu neblina acá. Sí, pues nos aprecia mucho. Sí, qué lástima.